La gente cree que las murallas nos separan. Pero también nos protegen. Va a ser complicado pasar la muralla. ¿Seguro que quieres hacerlo? ¡Vamos, vamos! Los de ahí fuera nos han tenido en una jaula durante 200 años. Yo no me fiaría mucho de ellos. Tranquilos, ya estáis a salvo. Bienvenidos. Vuestra llegada es lo más emocionante que hemos visto algunos. Hola, cuatro. ¿Cómo saben quiénes somos? Nuestra tecnología es más avanzada que la que conocéis. Se han criado observandos. Todo muy normal. Tobias Eton, estás a mi cargo. Esto es muy potente. Te va a costar cogerle el truco. Ya lo he cogido. Durante 200 años, las mejores mentes científicas han vivido aquí para demostrar una teoría. Si pudiéramos rescatar personas de un entorno tóxico y llevarlas a un lugar seguro como Chicago, tal vez se curaría. ¿Y yo soy una de ellas? Tú eres la única. ¿Merece la pena mantener a una población que está empeñada en autodestruirse? ¿Qué está pasando? Nos cierran el programa. Chicago será eliminada. Todo el mundo que conocemos morirá. Tú tenías razón. Tenemos que irnos. Ahora mismo. ¿A dónde vas? A casa. No es una lucha entre nosotros, sino contra los que hay al otro lado de la muralla. Intentan destruirnos. ¿A dónde vas? A salvar la ciudad. Derribadla. ¡Arriba!